Pedro Ferriz de Conn se compara con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y anticipa que como ocurrió en el país galo, en México, él será el ciudadano que derrote al populismo encarnado en Andrés Manuel López Obrador. Yo me dedico y me he dedicado toda mi vida a hacer pronósticos políticos. Yo creo que el próximo escenario será un ciudadano en contra del populismo. No hay un candidato competitivo en el PRI, no existe el frente democrático este que no se pusieron de acuerdo ni en el nombre, no creo que haya un frente en donde haya un candidato panista que sea apoyado por el PRD ni al revés, pienso que el PAN está desmoronado, pienso que el PRD está extraviado, no sé si exista para entonces, y pienso que Morena es el candidato a vencer. De visita en Guadalajara, el periodista criticó a personajes como Margarita Zavala y Jaime Rodríguez El Bronco, porque, según dice, abaratan la figura de candidatos independientes. ¿Y quién está abaratando la figura? Todos estos candidatos ciudadanos que veo que se apuntan, se están apuntando por un interés genuino de ser y de participar como una sociedad responsable. Decir, bueno, ya estamos hartos de cómo están las cosas, pues concursemos. ¿Tienen posibilidades? Pues no las tienen, pero los que verdaderamente las tienen son los que vienen de partido, Margarita, Ríos Peter y El Bronco, que ya va a comprar las firmas porque así le hacen, y yo, eso es abaratarla, la abaratan estos tres, yo no la estoy abaratando, yo la estoy encareciendo. Se dijo listo a recopilar las 800 mil firmas que requiere para obtener su registro, y para ello cuenta con una red de 40 mil voluntarios que se inscribieron en su página de internet. Si lo cité en una plaza pública y no les puedo invitar un café, es porque no tengo un presupuesto de un partido político, es porque no tengo la forma de gastar lo que me dan los pagadores de impuestos para mis propósitos políticos, es porque lo cito, porque no tuve para rentar un lugarcito en donde nos pudiéramos reunir. Para eso, en la tarde viene Moreno Valle, búsquenlo, él tiene mucha lana que se voló en Puebla. Concluyó que en caso de triunfar, buscará la forma legal de destituir al posible fiscal carnal que imponga la partidocracia y que para evitar los chantajes a dueños de estaciones de radio y canales de televisión, buscará reformar el esquema de concesiones para sustituirlo por uno de propiedad y que otros conductores y periodistas no sean víctimas del sistema como él lo fue. Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Julio Ríos.